Explote la funda, explote la funda, explote la funda, ando con mi puta, y con to' mi combo, siempre humildón, pero no te confundas, explote la funda, explote la funda, ando con mi puta, y con to' mi combo. Explote pa' le pa' acá, con una que es más hijueputa que yo, ella fuma Rihanna pero le gusta el Ricardo Rosselló, los sapos preguntan y siempre contesto, cabrón, qué sé yo, esto es flor a la baby, y un fulletazo pa' el que nunca apoyó. Saliendo de Junco con John, cabrón, somos Pablo y Chili en la cabina, tengo la receta pa' la calle, lo que suelto siempre es cocaína, me compro un doce y me bajo la perco con fanta o guaco de gina, antes yo era atleta o nadador, ahora ese toto en mi piscina. Explote la funda, explote la funda, explote la funda, ando con mi puta, y con to' mi combo, siempre humildón, pero no te confundas, explote la funda, explote la funda, ando con mi puta, y con to' mi combo. Saque doscientos del bote, buscate a to' tus amigui, nos vamos por las islitas en un bote, quiero verte ese escote, y voy a morderte ese culote, esta gente me pagan prote, ya no usamos placa, ahora nos enganchamos lingotes. Te oro veinticuatro, quílate con más caletas, que un bicho te se vive gastando y recuperando. Manito, entonces, ¿por qué estás forzando? Si tengo las gatas, tú te detesteando. Loca que la visita, Belén, ¿qué carro yo ando? Me dice que no compite, cante meter, le le deposite. Baby, aquí no te limites, que hoy voy a hacer que mi nombre grite. Baby, sé que estás comprometida. Te hicieron la teta y la nalga y estás crecida. Exploto la funda con Jonesy, contigo me voy, baby, hasta el otro día. Un fraco de Percocet. Ustedes no facturan lo que yo facturo en un mes. Yo sigo joseando a Mado Carrillo, pues encima es la nube. Explote la funda, explote la funda, explote la funda. Ando con mi puta, y con to' mi combo. Siempre humildón, pero no te confundas. Explote la funda, explote la funda. Ando con mi puta, y con to' mi combo. Yo soy Lasha. Explota la funda, que el pánico cunda, que el Ayan se cunda y me fuma otra funda. Explota la funda, yo pago la ronda y tu gata se monda. Yo le pago todos los biles, se le explota sin misiles. No hay ninguno que el bebé si lo asimile. Se hace todo el millón desde que era piba, piba. La funda pa' la grasa, con gorila glumelaza. Si es negrito ni morraza, voy a seguir catando hasta tener como discasa. Explote la funda, no tiene la funda. Explote mi funda, compro un par de putas. Ya soy dueño de la ruta. Explote la funda, explote la funda, explote la funda. Ando con mi puta, y con to' mi combo. Siempre humildón, pero no te confundas. Explote la funda, explote la funda. Ando con mi puta, y con to' mi combo. Yenai, andamos gastando, explotando los cuartos sin escatimar. Con mi puta pa' arriba y pa' bajo, yo nunca la voy a soltar. Moña de to' los sabores, bombones de to' colores. Juguetes ni los menciones, andamos full de municiones. Busca con Playboy la Oji Gucci. La bebecita al lado de la Gucci. El botellero con to'a' la baby. El guas en mi fil y tú usamos el gravy. 40 en las muñecas me enganché. 50 en el cuello yo me tiré. Ya recuperé, con lo que caché, lo multipliqué. Explote la funda, explote la funda, explote la funda. Ando con mi puta, y con to' mi combo. Explote la funda, explote la moña. Dos libras de creepy, cabrón de ser moña. Tres cajas de feeling, mi puta y la doña. Botella y hookah, humo, marimoña. En mi cuello diamante, fino y elegante. Putas naturales, también con implante. Botellas de Jenny, Johnny el caminante. Los palos encima, los tumba elefante. Prendiendo y fumando como el nudo. Enrola y prende los dedos en dos. Intocable, ando con el bo, con mi vaso blanco, bebiendo ciro. Prendiendo y fumando como el nudo. Enrola y prende los dedos en dos. Intocable, ando con el bo, con mi vaso blanco, bebiendo ciro. Explote la funda, explote la funda, explote la funda. Ando con mi puta, y con to' mi combo. Siempre humildón, pero no te confundas. Explote la funda, explote la funda. Ando con mi puta, y con to' mi combo. Dímelo, Johnson. Johnson, man. El Adió Carrión, el cafre más fino que tú vas a conocer. Juan, que el problemático. Yo soy la Sean. J-Night. J-Night. J-I. Dímelo, Durán. Durán de coach en los controles. High quality on the beat. Se unieron los poderes, ¿oíste? La nueva generación comandando. Que estamos muy cabrones. Le estamos faltando el respeto a la música, díselo, Yonzi. Dímelo, Durán. Dímelo, Durán. Dímelo, Durán. Dímelo, Durán.